Bueno, has tenido cuatro días para entrenar tres, da un poquito de tregua el calendario, que es lo que habéis aprovechado para trabajar. Bueno, para trabajar, descansar, cambiar algunas cosas y sobre todo preparar este partido contra el Monaco. Bueno, hemos visto algunas imágenes que ha compartido el club, ya son entrenamientos diferentes, con más gente, la gente se va incorporando. Fernando, no sé si nos puedes actualizar cómo está el equipo, ¿todos menos Nikos, quizás? Sí, todos, solo él todavía está en fase de recuperación. Otros jugadores han entrenado, claro, están intentando, pero tanto tiempo sin entrenar le va a costar. Lo importante es que tienen ganas, que estamos trabajando bien, ya veremos. Ay, Kevin. Dusko, buenos días. Lo que se pueda contar, ¿qué estás trabajando con los chicos? ¿Qué te gustaría verles mejorar en ataque y en defensa de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, es muy difícil ahora explicártelo en detalles, seguro, pero tenemos que tener intensidad defensiva, tenemos que tener algunas reglas defensivas, tenemos que tener por automatismo y sobre todo cerrar nuestra zona. Yo creo que esto es cosas principales en nuestra defensa que tenemos que hacer. Buenos días, Dusko. ¿Qué es lo que más te preocupa de Mónaco? Todo. Es un equipo, la verdad, muy completo. Y no solo en ataque, en defensa también. Un equipo duro que defiende bien, situaciones uno contra uno. El equipo que tiene jugadores, cualquiera de ellos, tres, cuatro, puede decidir partido y tomar decisiones de jugar situaciones uno contra uno. Además, creo que es un equipo que juega más situaciones de isolación, de situaciones uno contra uno. James, o Cobo, o Lloyd. Así que esta responsabilidad en defensa individual será muy importante mañana. Ay, Richie. Además, creo que ya te has enfrentado este año contra ellos, con Estrella Roja. ¿Crees que eso también es un punto favorable para ti a la hora de preparar el partido? Porque es un equipo, ya lo has comentado, físicamente quizás el más poderoso de toda la competición. Bueno, no solo físicamente, yo quiero físicamente y tiene una calidad individual increíble, la verdad, uno de los mejores que hay. Pero bueno, yo creo que con una buena defensa y sobre todo paciencia, saber qué queremos en ataque y que podemos luchar contra ellos. Kevin, en Dusko, que ya tengas a más gente, que ya esté Mannion, que vuelva Marín Kobe, que te abren otras opciones, por ejemplo, de que puedas jugar con dos bases, de que Dani y Otada se queden fijos al cuatro. Pero es decir, prácticamente, ¿cómo te cambia ya tener más piezas de las que habías tenido la semana pasada? Bueno, para cualquier entrenador, más jugadores es más opciones que puedes encontrar. Pero depende de cada partido, ¿no? Eso depende de cada partido, ya veremos. Bueno, habéis conseguido algo que era complicado, ¿no? En cuanto has llegado, cuatro victorias consecutivas, colocarse ahí en una zona en la que tiene que estar Rascón, en una zona mucho más cómoda. Ahora lo complicado es mantenerse, ¿no? Hablábamos mucho de la mentalidad Dusko, de lo que has cambiado en el equipo. Y ahora quizás sea más complicado, si cabe, mantenerlo eso. Bueno, siempre es así, pero bueno, yo creo que más importante es no mirar cómo estábamos y qué hemos hecho, es mirar adelante y solo así podemos progresar, mirando adelante, nada más. Así, luego Kevin. Sí, comentabas antes, el talento individual que tiene el Mónaco, muchas jugadas de aclarado, también depende mucho de Mike James y su juego. ¿Se prepara de una forma distinta este tipo de partidos defensivamente? Bueno, ya veremos ahora, seguramente que vamos a intentar, a esta calidad que ellos tienen, bajar un poquito. Pero, sobre todo, yo creo que mis jugadores son capaces de defender, espero, son capaces de defender situaciones uno contra uno bien, y si no, entonces sí que tenemos que hacer algunas ayudas y esto. Pero, sobre todo, yo creo que esta responsabilidad, todo el mundo tiene que saber que es partido de responsabilidad individual defensiva. Última, Kevin. Dusko, te preguntamos mucho por Moné, que te quiero preguntar otra vez, en el sentido de que él dice muchas veces que quiere demostrar a todos los que dijeron que no tenía nivel Euroliga, y él quiere demostrar a Mónaco, porque él salió dolido de ahí. ¿Es una semana que le notas con un exceso de motivación que igual también hay que controlársela? Bueno, él está trabajando bien, normal, seguramente que él tiene este deseo de demostrarlo, porque, pero siempre, cuando quieres algo demasiado, no te sale. Entonces, tiene que ser más tranquilo, y espero que puede ser más tranquilo. Una última, por mi parte, Dusko, porque Félix hablaba de situaciones de mercado hace un par de semanas. No sé si la llegada de, sobre todo la recuperación de los jugadores, la llegada de los resultados positivos, ha enfriado la posibilidad de que pueda llegar un temporero. A mí no, ni en el club no, estamos mirando eso mismo. Que no nos engañemos ahora que hemos ganado y que pensamos que no, nos falta. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.